Buen día, el día de hoy como parte del ciclo de hacerlas hablamos sobre SEDA, organizando por el proyecto SEDA, vamos a conversar sobre el tema de sericicultura en México, y esta presentación la vamos a tener de la mano del ingeniero Juan Rodríguez. Sí, gracias, buenos días. Pues bien, este proyecto, proyecto SEDA, es un proyecto con apoyo del programa Adelante, es un programa que cofinancia esta actividad en este proyecto donde participamos varios países, siendo el líder, el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial de Argentina. En el participamos nosotros, en México, a través de la Casita de Piedra, que está en Jiquilpa, Michoacán, y están otros países, entre ellos está Brasil, a través de la Universidad Estatal de Maringá, está la Estación de Pastos y Forrajes de Cuba, está una Universidad Agropecuaria de Ecuador, la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia, y está además una cooperativa italiana. Muchas gracias por la introducción. Como parte de la conferencia tenemos algunas preguntas. La primera pregunta, ¿cómo definiría usted la CERICICULTURA? Pues bien, la CERICICULTURA es una actividad productiva, que yo siempre la he catalogado como una actividad en lo general, como una alternativa de ingresos para la gente. Es decir, que es una actividad que se realiza de manera estacional. Esto quiere decir que la CERICICULTURA, los productores CERICICULTURA trabajan este tema en los meses en que los árboles de morera tienen hojas. Es decir, al inicio de la primavera ya podemos iniciar las crías de los gusanos cuando empieza el rebrote de las nuevas hojas, de las nuevas ramitas de morera. Y entonces podemos iniciar. Y esto termina, va de la primavera, verano y otoño temprano en algunas regiones del país o de los países que participamos, pues también puede ser en un otoño ya un poco tardío. Y la CERICICULTURA en sí, como decías, pues es una actividad que quiere decir que se refiere, el término es CERICICULTURA, se refiere al cultivo de la seda o cultura de la seda. Ahora, hay otro origen que se le da que los romanos, allá por el año 1166, empezaron a tener contacto con China y a China le llamaban la CERICA. Entonces probablemente de ahí se derivó el término este de cultura de China o de la China o de CERICA o de las CERICICULTURA, ahí deriva ese nombre de, con que lo conocemos en todo el mundo, CERICICULTURA o CERICULTURA. La segunda pregunta es, ¿cómo fue el proceso que dio inicio a la CERICICULTURA en México? Si nos puede contar un poco más de la historia de esta actividad. Sí, la CERICICULTURA se inicia con la llegada de los españoles a México. Se inicia así, se dice inclusive que fue Cortés, Hernán Cortés, quien introduce esta actividad y a través de los frailes franciscanos, dominicos, se introduce como una actividad productiva entre la población originaria de México. Sin embargo, la cuestión de obtener seda de insectos silvestres ya se hacía en México desde antes de la colonia. Entonces, hay insectos silvestres que producen seda y la CERICICULTURA, con la CERICICULTURA de la morera, la CERICULTURA del BOMBIX MORI, que es el insecto del que estamos hablando, el gusano de seda, pues se inicia de manera ya más organizada plantando árboles de morera para tener el alimento a la mano. La ventaja que tiene la CERICICULTURA o la CERICICULTURA del gusano BOMBIX MORI es que es un, este gusanito produce o teje un capullo que tiene un filamento continuo. Este filamento continuo puede medir más de dos mil metros de longitud. Esta particularidad hace que la, que la, la cera que se obtiene con estos filamentos, al unir estos filamentos, este, sea de, muy fina y de una, una longitud muy, muy amplia. Entonces, así se inicia la CERICICULTURA en México desde Cortés, luego de, de la independencia de México, inclusive el, el cura Miguel Hidalgo y Costilla impulsó la CERICICULTURA en, en, en Dolores Hidalgo, en, este, en San Felipe Torres Mochas y como una actividad de, como una alternativa artesanal para los, la gente de, de esas poblaciones de Guanajuato y, y así a lo largo de la historia de México, en tiempos de Porfirio Díaz, inclusive del, de esos casi cuarenta años que duró Porfirio Díaz, eh, sí, había inclusive una secretaría que se llamaba Secretaría de Fomento CERICICULA. y después de Porfirio Díaz, eh, otro gobierno que impulsó esta actividad fue el general Lázaro Cárdenas, es cuando llega la CERICICULTURA aquí a, al estado de, de Michoacán, y se instala justamente en este lugar, en este municipio de Jiquilpa, Michoacán, en los años treinta. Después de, en términos de la Administración Federal de, general Lázaro Cárdenas, la CERICICULTURA cae en un receso que dura muchos, muchos años, y es hasta los años noventas que el Instituto Politécnico Nacional, eh, 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 lo toma, lo retoma este tema y, y como un trabajo de rescate. Es así que, pasados ciertos años, en el dos mil ocho, dos mil nueve, se, se pide la casita de piedra para establecer esta actividad, y, con el tiempo, una vez iniciadas las crías de los gusanos de seda, eh, se, impulsa un proyecto de rebocería. La tercera pregunta es, ¿por qué la CERICICULTURA es un tema tan importante en México? Pues es, eh, es, es una actividad, eh, productiva, es una alternativa de ingresos para la gente, como ya lo había dicho, y, este, nosotros sentimos que, a diferencia de los países, a, del sur de Asia, o de otros países, eh, en, en México la CERICICULTURA no, no, no floreció de manera adecuada. Porque, este, no, no entendemos, a veces, errores de la gente que lo impulsaba, eh, a veces porque la CERICICULTURA es una actividad de, cuando menos de mediano plazo, de largo plazo, entonces, eh, eh, es necesario tener un gobierno sensible que, que lo vea, que vea, que vea esta actividad a, a largo plazo, y, entonces, le invierta, es una actividad que requiere inversiones fuertes, eh, ya sea de, de particulares que le entren a, 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 a la, a la CERICICULTURA como negocio, o del gobierno, eh, de los gobiernos federales, estatales, que lo vean como una actividad, eh, este, este, productiva, y que apoyen. En el estado de Oaxaca, desde hace muchas administraciones, varias administraciones locales, eh, se le está apoyando, e inclusive actualmente se, se, este, se está por inaugurar un, un, un centro, que sería un centro llamado Santuario del Gusano de Seda. Entonces, este, ahí, la importancia que el gobierno estatal de Oaxaca le está prestando, y así nosotros pensamos que podríamos, este, también, a futuro, obtener algún apoyo del gobierno actual. Este, ya nos platicó un poquito de esto, pero, ¿en qué regiones del país se encuentran los principales centros de CERICICULTURA? Los CERICICULTURA en México, eh, tuvimos en, a principios de los años noventa, un convenio de colaboración con el gobierno de Japón, a través de su agencia internacional de cooperación, JICA, y, entonces, se impulsaron proyectos CERICICULAS en varios estados. Entre ellos estaba Veracruz, estaba Puebla, Oaxaca, San Luis Potosí, y algunos otros estados que manifestaron su interés de sumarse a esta, a esta propuesta. Eh, sin embargo, actualmente, eh, solamente quedan trabajando la CERICICULTURA en el estado de Oaxaca. El estado de Oaxaca es especial, porque forma parte ya de la cultura, de la, de la gente, de la idiosincrasia, inclusive, de la gente, y hay poblaciones que se dedican, en su mayoría, a, a esta actividad. Este, este, como es el caso de las poblaciones de los cajonos, de la Sierra Norte de Oaxaca, y algunas otras de, de la Mixteca, y de la parte baja de, de la Sierra Norte de Oaxaca. Eh, ahí es donde se trabaja principalmente, eh, y, otra región que quedó del trabajo con los japoneses, pues, es, eh, la, la región de, la Huasteca, en San Luis Potosí. Eh, en la, ah, en la parte de Santa María del Río, San Luis Potosí, también se trabaja la CERICICULTURA. Eh, ahí tiene otro propósito también, es obtener seda, eh, con la cual producir rebozos, al igual que se está haciendo en San Luis Potosí. Eh, y, eh, ah, el estado de, de Hidalgo es otro, eh, a través de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, que se encuentra en, en lo que es, eh, eh, está muy cerca de Izmiquilpan, Michoacán, eh, perdón, Izmiquilpan, Hidalgo, este, eh, esa, esa escuela. La escuela, lo que era antes el Meche. Entonces, y, y, y nosotros, aquí en, en Xiquilpan, Michoacán, a través de la casita de piedra. Hablando de la casita de piedra, ¿cuándo y por qué se inicia esta actividad? Se inicia justamente ahí en ese, en ese lugar, eh, de manera circunstancial. Bueno, resulta que, eh, ahí por el año dos mil seis, dos mil siete, dos mil ocho, este, se, se hizo una invitación para trabajar ahí, con el Instituto Politécnico Nacional, eh, eh, en su centro de investigación que está ahí en Xiquilpan. Entonces, eh, de esa manera, pues, eh, llegué por ahí a trabajar, eh, a impulsar la seriscultura como investigador del, del Instituto Politécnico Nacional, en el CIDIR, local, y, eh, se ofrecieron dos lugares para, para poder trabajar la cría de los gusanos, y uno de ellos fue, casualmente, la casita de piedra. Que no, 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 entendía yo en ese momento la importancia histórica que tenía el lugar, puesto que había sido una especie de casa de descanso del general Lázaro Cárdenas. Entonces, pues, así llegamos al tiempo, nos enteramos de, de la importancia del lugar en lo, en lo histórico, y, entonces, eh, pues, ya se trató, entonces, no solamente rescatar la seriscultura, sino rescatar el lugar, que estaba abandonado casi completamente. Y, y, y de esa manera empezamos a trabajar ahí. Se empezó a trabajar con la cría de los gusanos, se reparó la casa, los techos, los pisos, ventanas, puertas, todo se reparó. Y, y, este, y, al tiempo, eh, pensamos que era, eh, muy importante, eh, transformar ese hilo de seda que íbamos a obtener en, con, con nuestra actividad en ese lugar, y se propuso la, establecer un taller de rebocería. Porque Jiquilpan, al igual que La Piedad, Zamora, eh, fueron grandes centros reboceros del país. Y, y en Jiquilpan, para esos años ya la actividad de rebocera prácticamente estaba, eh, terminada, no había actividad rebocera. Y, entonces, propusimos que se estableciera el, el taller de rebocería. Afortunadamente, el Instituto, eh, para el trabajo de Michoacán, el ICARNE, Instituto de Capacitación para el Trabajo, eh, Michoacán, eh, hizo eco de esta propuesta, eh, 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 y apoyó, eh, apoyó, apoyó el pago de una persona. Perdón. Eh, la última pregunta es, ¿cuáles son los siguientes pasos para la casita de piedra y para el centro turístico de capacitación? Cerícola, Cerícola y de rebocería. Nosotros tenemos muchos planes para la casita de piedra. Quisiéramos hacer muchas cosas ahí, pero desafortunadamente no, no tenemos, eh, recursos para ello. No tenemos un presupuesto, eh, solamente lo que para fortuna todavía tenemos, pues es el pago de nuestros salarios por estar ahí. Pero no tenemos, eh, presupuesto para fortuna en el año, eh, dos mil dieciséis surgió la convocatoria esa de que hablaba de, del proyecto SEDA con la Unión Europea y, eh, entonces, eh, se nos invitó a participar, eh, ingresamos como, como parte de esa, de ese gran proyecto. Y, eh, afortunadamente, eh, salimos adelante, el proyecto se aprobó y actualmente tenemos un, un apoyo, un apoyo por parte de, de, de este proyecto que nos va a permitir, eh, eh, construir una nueva casa, una casa de cría. Sería una casa de, 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 de seda y que serviría en otros tiempos en, como un área de capacitación. Eh, entonces, eh, junto con el recurso para la construcción de la, de esta nueva casa, eh, tenemos un recurso para comprar, eh, algún equipo, eh, eh, esencial para el trabajo. El trabajo de laboratorio. La, los gusonitos de seda son insectos que hay que tener, eh, eh, bajo, contínua vigilancia, bajo ciertos protocolos sanitarios, y todo esto ya no se puede lograr si no es a través de, de la observación al microscopio, del cuidado en laboratorio. Y, y, y si no tenemos esto, si no tenemos, eh, un refrigerador, un simple refrigerador para conservar los huevecillos, pues, eh, las cosas no, no, no funcionan. El equipamiento para el laboratorio, el, 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 el equipo visual, pues, no lo teníamos. Ahora con el proyecto sí lo vamos a tener y nos va a permitir, eh, que crez, que es, eh, crezcamos con, con mayor, este, con mayor calidad. El huevecillo que nosotros producimos en la casita de, 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 de piedra tenga verdaderamente un certificado sanitario, un certificado de calidad. y podamos ofrecer eso a los agricultores del país. Nosotros, desde el proyecto SEDA, de este proyecto financiado por la Unión Europea a través del programa Adelante, pues ya hemos tenido oportunidad de entrar y apoyar a los proyectos de Oaxaca, por ejemplo, porque a través de ese proyecto en el cual nosotros estamos involucrados, hubo una convocatoria para apoyo a seriscultores internacional. Esta convocatoria tuvo la fortuna, como ya comentaba antes, de ser apoyados los proyectos, y es un proyecto, una cantidad bastante buena para estos dos proyectos, que es alrededor de un millón cuatrocientos mil pesos para los dos proyectos. Además de lo que ya se tiene en Oaxaca proyectado con el gobierno del estado, en la otra comunidad de San Pedro Cajón, es el establecimiento del Santuario de la SEDA. Pues bien, estos proyectos están siendo apoyados por un servidor, a través de asesoría técnica, ahora a distancia, por las consecuencias o como efecto del COVID-19, pero a distancia estamos apoyando, hemos participado en conseguirles huevecillos de alta calidad y ya cuando nosotros tengamos aquí huevecillos de esa naturaleza, pues igual vamos a proporcionárselos y apoyarles a ellos en la cría de los gusanos y la producción de huevecillos por ellos mismos. Entonces es parte de los trabajos que estamos haciendo y esperamos que a futuro o en lo inmediato, ya con los apoyos obtenidos por el proyecto SEDA, podamos entusiasmar a las autoridades para que también nos apoyen. con algún recurso, con personal, porque pues tenemos muy poco personal y no es suficiente para tener en condiciones adecuadas el espacio casita de piedra, tanto en lo turístico como en lo técnico. Y entonces pues esperamos que en un futuro inmediato podamos tener más personal, poder echar a andar las máquinas del taller de rebocería. Tenemos dos telares de pie que no están trabajando porque no tenemos una persona más que apoye ahí, un técnico en el trabajo en telar de pie. El reboso que nosotros impulsamos es un reboso 100% artesanal porque es un reboso hecho en telar de cintura y todos los pasos relativos a la terminación del reboso son de tipo artesanal. El devanado, la cuestión del urdimbre, la cuestión del diseño de la prenda, el teñido con tintes naturales y la terminación, que el reboso es en telar de cintura, lo que es el tejido y lo que es el terminado del reboso que es el empuntado o el rapacejo que le dicen que es a base de amarrar, atar nuditos. Es un trabajo muy laborioso pero que se hace ahí en la casita de piedra con mucho cariño. Y, pues, eso sería todo. Muchas gracias. Nada más preguntarle si tiene algún comentario que le gustaría decir a modo de conclusión. Pues solamente llamar la atención en esta actividad y consideramos como una alternativa viable de ingresos económicos para la gente y algo que se me olvidó que es una utilización de la planta de la morera que hemos estado trabajando desde hace tiempo y se trabaja en América Latina, sobre todo en Colombia, en Costa Rica, en Cuba, en el sur de México, Tabasco, Chiapas, Veracruz, San Luis Potosí y también aquí en el estado de Michoacán, que es la utilización de la morera como forraje, como forraje animal. Entonces, es una actividad bastante aprovechable en este sentido y que no se está haciendo. La morera produce una gran cantidad de forraje y el sistema de silvopastoreo, que es el dejar los árboles en el campo, restablecer las grandes extensiones de pastizales, que en un tiempo se derribaron árboles para sembrar pastos y se dejó de lado esa cuestión ecológica tan importante de mantener los árboles. Entonces, a través del silvopastoreo se mantienen los árboles, pero igual se aprovechan las ramas de la morera bajo ciertas técnicas especiales para alimentar el ganado. Entonces, se hace una combinación de forrajes que resultan de tipo natural y aprovechando tanto los árboles o arbustos forrajeros como los pastos que ya estaban establecidos, los pastos naturales o los inducidos. Entonces, es una buena alternativa. Habría que prestarle atención a este aprovechamiento de la morera, además de la cría de los gusanos de cera. Y, pues, invitados a visitar la casita de piedra, a interesarse en nuestro proyecto y con todo gusto les atenderemos ahí, les explicaremos más a fondo qué es lo que queremos, qué estamos haciendo, cómo intentamos trabajar y que requerimos apoyos, sobre todo algunos otros tipos de apoyos y gente que se interese en participar con nosotros. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Camila, y gracias al proyecto SEDA.